Bueno, como ya pudieron ustedes amigos y amigas ver, ha sido un fin de semana, uno más, que el país camina con pasos firmes y concretos a la polarización. Viene un proceso electoral el año que viene, pero lo que hay de aquí al proceso electoral va a dar muchos episodios de estos, de los que acabamos de comentar. De los movimientos externos, de todos los movimientos que hay en contra del presidente López Obrador y su movimiento y su gobierno. De los movimientos internos, en el movimiento del presidente López Obrador, que ya dan ahora de qué hablar. Nada más darle un vistazo al nivel de conflicto y de adjetivos y de calificación, de descalificativos que hay entre los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena. Para constatar, para nuestro pesar, que es exactamente el mismo patrón de comportamiento que tuvo el PRI en su nivel de más poder y de más control como partido político. Sus arrebatingas, bueno, hasta se mataron entre ellos. Y el PRD no fue la excepción, con sus llamadas crisis de las tribus. El PAN no fue la excepción, con que si el Yunque, que si los liberales, que si los calderonistas, que si los foxistas. Vean en qué terminó ese partido político, en las migajas que son hoy. El Partido Verde, instalado como el gran partido Remora, para donde jale, pues para allá van. Y los partidos que van surgiendo ahora. ¿A qué voy con esta reflexión final? Tal parece que hoy en día en México no hay posibilidad de mantener una postura de análisis y de observación solamente de las cosas. Y que obligatoriamente hay que tomar postura o tomar partido. Se está a favor o se está en contra. Y justamente esas son, esa es justamente el sello de la polarización. ¿Y cuál ha sido la historia? ¿Cuál ha sido el resultado de las sociedades polarizadas? Bueno, el resultado de las sociedades polarizadas es el enojo. Y hay una recomendación de los psicólogos, de los especialistas en el análisis del comportamiento del ser humano. Es una sugerencia. Y la sugerencia que hacen es, nunca tomes decisiones enojado. Porque seguramente te vas a equivocar. El enojo es el sentimiento y la condición humana que nubla la razón. Que nos lleva al sentimiento de odio, al sentimiento de resentimiento, al sentimiento de venganza, al sentimiento de... Pero menos la razón. Eso es básicamente el enojo. Algo muy humano, por cierto. Entonces los países, las sociedades que han, históricamente, ¿a cuál quieren ir? Hay que tomar un libro de historia. Podemos revisar una parte de la historia, por ejemplo, del pueblo romano. Y revisar qué le pasó a Roma siendo un gran imperio cuando hubo alguien o hubo un grupo de políticos de aquel imperio que terminaron polarizando al pueblo. Y vinieron estos enojos enormes y tuvieron a los peores emperadores que los llevó finalmente a que aquel imperio terminara siendo, pues eso, polvos y ruinas, ¿no? En fin, cada historia, cada país, cada momento de la historia tiene su peculiaridad y su particularidad. No se puede generalizar. Simplemente lo que sí, la reflexión, y con eso cierro, es que la polarización nubla, cancela la posibilidad de razonar objetivamente qué es lo que se quiere. O hacia dónde se va, o hacia dónde no queremos ir, o de dónde estamos huyendo y no queremos volver, pero paradójicamente sucede lo contrario. Terminamos en el mismo lugar. En fin, entonces, pues, todo mi respeto, de verdad, todo mi respeto, toda mi consideración, todo nuestro cariño. Para quienes frente a estos temas, de aquí en adelante, vayan teniendo una postura, permítanme, no es una ofensa, permítanme usar el término de intransigencia. La intransigencia no es un adjetivo. La intransigencia es esa falta de capacidad de fluir, de trascender, de ir más allá. Cuando se es intransigente, se estaciona uno y no hay forma de avanzar. Y habrá quienes se instalen a partir de ahora o se hayan quedado instalados desde el pasado proceso electoral. Y además, con mucha razón, un país marcado por tanto abuso, tanta corrupción de gobiernos anteriores, de una clase política cínica, pues, nos han dejado esa herencia de enojo, para algunos insuperable, para otros necesariamente convertido en una lección, para aprenderla y no volver a creerles una sola palabra en lo general. Y dudar de todo lo que nos digan y cuestionarles absolutamente todo. Pero eso, insisto, es cosa de cada quien. Así que, respetuosamente, a quienes nos están pidiendo que fijemos una postura, si la petición es, o estás a favor de Frena o en contra de Frena, no es nuestra postura. Estás a favor del presidente o en contra del presidente, no es nuestra postura. O estás a favor de los expresidentes o del PRIAN o en contra del PRIAN, no es nuestra postura. A cada uno, cada uno en lo particular, expresidentes, partidos, exgobernantes, gobernantes en turno, federal, estatal o municipal, tienen su historia y tienen sus responsabilidades, cada uno. Y ahí las vamos contando, ahí las vamos viendo, ¿no? Así que, si ustedes están dispuestos, dispuestas a hacer ese ejercicio de análisis, de debate, este es un espacio abierto para eso. Si les parece que eso es blando, que hay que decir groserías, insultarnos, hay otros espacios, muchos, proliferan, celebran la polarización. Qué bueno, qué bueno, pero eso es una cosa de cada quien.